empezamos bienvenidos a nexo 3d soy adrián morales y bueno aquí hacemos de todo hoy toca enseñaros este taladro de columna que me he comprado que no está patrocinado por la gente de steyer y os voy a hablar sinceramente sobre por qué he elegido este producto decía que calidad precio es lo mejor que encontrado y os puedo decir que he mirado muchas cosas pero por menos de 150 euros tenéis un taladro profesional muy bueno que os va a durar un montón o eso es por lo menos lo que yo he visto y me han estado explicando muchos profesionales de muchas tiendas así que yo creo que esta marca es taller y este tipo de taladro de columna os puede gustar si tenéis un taller pues de un si tenéis un tipo de taller no demasiado grande vale para un trabajo intermedio en el que vais a darle caña pero no es para sacar partidas y partidas vale bueno ya cada uno que haga lo que le dé la gana la cuestión es que voy a sacar este taladro lo voy a montar y os voy a hablar un poquito sobre sus características y porque a mí me ha convencido este taladro y no otros que por menos de 150 euros taladro de columna es lo mejor que podemos tener bueno vamos a ver vamos a sacarlo bueno y como podéis ver este es el pedazo de taladro de columna que es más grande de lo que yo creía y es una pasada es una pasada no os he enseñado el montaje porque básicamente son tres tornillos he tardado cinco minutos en montarlo tiene aquí tres y luego para la carcasa esta que es poner y afrojar y poner dos tornillos de palometa o sea es súper sencilla de montar así que no iba a perder el tiempo en enseñaros estas cosas pero os voy a hablar un poquito de porque me ha gustado este cacharro joder súper grande qué bonito es la verdad qué bonito tiene un montón de ganas de tener uno bueno os voy a enseñar un poquito más la verdad que tengo que deciros que que cuando lo he montado me ha impresionado la calidad del detalle de del taladro porque la verdad que va a resultar muy sencillo manejarlo es que se nota que está hecho con cariño estos cacharros y por el precio que tiene de verdad que es increíble por menos de 150 euros yo lo he comprado de oferta y por menos de 150 euros los hay sin ofertas para que lo sepáis bueno os voy a enseñar un poquito más en detalle y luego lo vamos a dejar aunque no sé si por aquí en el taller tengo algo de hierro bueno voy a enseñaros un poquito más al detalle empezamos por la base que las dimensiones son de 300 por 195 que me parece una plataforma bastante estable me gusta que tiene los cuatro agujeritos para poder fijarlo a la mesa lo cual pues bueno le va a dar estabilidad que aunque el conjunto entero pese unos 14 o 15 kilos pues bueno está muy bien fijarlo a la mesa y bueno luego tiene lo que es la dimensión de la base que son de 160 por 160 y aunque tengo que decir que he hecho de menos la mordaza ya le he comprado una y bueno me tiene que llegar hay una cosa que tampoco tiene que me gustaría que hubiese tenido y es la típica zona donde cae lo que es el lubricante que echamos para poder taladrar como la taladrina o cosas así de ese tipo pero bueno yo le voy a fabricar una impresión 3d que va a suplir esta falta luego con esta palometa aflojamos que es muy sencillo podemos bajar y subir y podemos apretar de nuevo y luego también podemos una cosa que me gustó mucho es que podemos inclinarlo aquí tiene un tornillito que aquí abajo que no podéis ver pero bueno es un tornillo que giramos con una con una llave y lo desaflojamos y podemos darle inclinación es algo que mi anterior taladro de columna no tenía y bueno pues yo echaba mucho de menos poder inclinar lo que es la plataforma y nos vamos a la cabeza del taladro y bueno aquí tenemos la manivela que en mi opinión no está mal pero yo lo hubiese hecho un poquito más cómoda no me gustan las bolitas estas aquí pero bueno no está mal ahora hubiese sacado un poquito más larga para poder trabajar con más comodidad pero bueno que por el precio que tiene está muy bien el taladro lo que baja son cinco centímetros me parece que está muy 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 bien cinco centímetros de bajada me parece que está de lujo os voy a enseñar la otra parte aquí podéis con estos dos tornillos podéis regular cuánto queréis que baje si colocáis los tornillos pues bueno pues hasta aquí pues la esto os hará de tope y frenará la bajada del taladro por si solamente queréis bajar un par de centímetros luego esto de aquí esto es para apretar para aflojar las correas que ahora os enseñaré la parte interna de esta parte del motor y tiene una cosa también muy interesante que es la parada de emergencia que es algo para mí indispensable cuando trabajamos con máquinas por nuestra seguridad es indispensable que tenga bueno aquí tiene los botones de encendía apagado pero que tenga una palancada de emergencia pues me parece algo indispensable que tendría que tener todas las máquinas a este taladro le podemos colocar brocas de hasta 13 milímetros lo cual me parece una medida muy buena para un taladro de este tamaño yo en realidad no creo que llegue a taladrar con blocas más grandes de 10 o de 11 pero bueno que la cuestión es que 13 me parece una medida muy buena para un taladro de este tamaño tiene un tornillito que ya se lo he quitado para abrir lo que es la caja del sistema de poleas y la verdad que bueno me parece un acabado tremendamente bueno ahora mismo está colocado para tener una fuerza intermedia podéis ir colocándolas aquí os pone aquí un esquema vale donde podéis conseguir más menos revoluciones lo cual también conseguiréis más o menos fuerza dependiendo de donde coloquéis las correas así tendrá más o menos fuerza cuanto más abajo este la polea que esta es la polea del motor más velocidad va a tener y menos fuerza bueno la verdad que no estoy seguro en eso pero bueno la cuestión es que dependiendo de donde coloquéis las correas así conseguiréis una velocidad y una fuerza aquí os dice este esquema donde podréis guiaros para colocarlo yo tengo ahora mismo puesto tal y como viene una potencia media una fuerza media para taladrar a una velocidad media esto ya cada uno que lo vaya tocando a su manera bueno le he colocado una broca una broca de seis y bueno vamos a empezar vamos a vamos a encenderlo vamos a qué tal se escucha esto bueno bueno esto es una fantasía el anterior taladro mío sonaba como el demonio bueno sin taladrina ni ningún tipo de lubricante vamos a ver qué tal funciona bueno 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 esto va estupendamente y antes de despedirme te voy a pedir ese like que te suscribas y que le des a la campanita para no perderte nada de mi canal porque lo mejor está por llegar así que ya sabes y os voy a decir mi opinión real sobre esta máquina que he pagado yo con mi dinerito cosas que yo cambiaría el manevar este el manevar este lo pondría un poquito más cómodo me resulta un poquito incómodo de trabajar con él pero aún así la fuerza que ejerces para bajar el taladro es genial así que simplemente le haría algo más cómodo que no lo imprima en 3d la otra cosa que tampoco me ha gustado demasiado ha sido que la base no tenga nada para recoger lo que son los líquidos de la taladrina o el o algún tipo de lubricante que utilices para las brocas aún así también debí imprimir algo en 3d para recoger esos líquidos por el resto de cosas me parece que por menos de 150 euros tienes un pedazo de taladro profesional en tu taller me parece que es la mejor compra que he hecho a día de hoy de verdad me parece genial de verdad vamos a hacer un montón de fricadas con esto lo dicho si te ha gustado esto dale like suscríbete y comenta los comentarios no te pierdas mis próximos vídeos y recuerda que aquí hacemos de todo me piro a almorzar bye bye hola probando todavía estás aquí viendo el vídeo bueno que ya te puedes ir que en realidad ya ha terminado que no pasa nada si ya cuelgas el vídeo si te ha gustado puedes volver a verlo yo pues me encantado necesito horas de reproducción pero bueno si quieres te cuento lo que he desayunado hoy me he ido con mi mujer y mi hija a desayunar un bocata de jamón bueno que ya está venga pírate ya joder no tendrías cosas que hacer adiós